Jarro de agua fría para Kiko Jiménez Tras la última noticia que ha dado Maite Galdeano, ha encontrado un nuevo aliado Maite Galdeano y Sofía Suescún siguen con su guerra familiar. Los conflictos parecen no tener fin y los desplantes entre ellas están a la orden del día. Recientemente, Kiko Jiménez se ha llevado un jarro de agua fría al conocer la última noticia que ha dado Maite Galdeano. Ha encontrado un nuevo aliado en su guerra familiar. Sofía Suescún ha optado por tomar medidas para sentirse segura en su propio hogar, donde vive junto a su novio Kiko Jiménez. Para ello, Sofía ha instalado cámaras de seguridad en su casa de Madrid, con el objetivo de evitar sorpresas. Esta decisión responde a un temor, que su madre intente entrar nuevamente sin ser invitada. Mientras tanto, Maite Galdeano utiliza sus redes sociales para lanzar mensajes de alguna manera, influir en su hija. Sus publicaciones parecen estar cuidadosamente elegidas para que Sofía Suescún note su presencia y, eventualmente, acceda a reanudar el contacto con ella. Jarro de agua fría para Kiko Jiménez Tras la última noticia que ha dado Maite Galdeano pero Sofía Suescún, lejos de dejarse influir, está en un momento de plenitud en su vida personal. Junto a su pareja, Kiko Jiménez, disfruta de una etapa de estabilidad. Hace algún tiempo, ambos decidieron que Maite debía salir de sus vidas, al menos, de su hogar en Madrid. Sin embargo, Maite Galdeano no acepta esta ruptura tan fácilmente. Recientemente, lanzó un comunicado en sus redes sociales que no ha pasado desapercibido. Una madre es para toda la vida y el amor es infinito. Con esta, Maite ha dejado claro que ha encontrado un nuevo aliado en su guerra familiar contra Sofía. Estas palabras no podrían haber llegado en un momento menos oportuno para Sofía, quien ha dejado claro en varias ocasiones que no desea tener contacto con su madre. Estas palabras son un jarro de agua fría para Kiko Jiménez, quien al ver... 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 Cómo explicar lo que siento Cuando tú no estás conmigo Cómo gritarle a los vientos Que me perteneces, que te necesito Cómo explicar la alegría Cuando tú estás a mi lado Yo sé que no hay en el mundo Un amor más grande como el que me has dado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Y aunque no creo merecerte Doy gracias al cielo de haberte encontrado Te amo amor, te amo Por siempre mil veces te amo Que Dios bendiga tus ojos Tu cara bonita, tu amor, tus encantos Te amo amor, te amo